¡Suscríbete! Así que en un ratito vamos a entrar de lleno con su embajador. Bueno, saludamos a Fernando Milo. Obviamente, Fer, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, bien. Bien, bien. Ahora entusiasmado con la presentación de la India, ¿no? Sí, exactamente. La verdad, hay eventos muy lindos. Ahora vamos a hablar un poco también lo que pasó en Palermo, Centro Cultural Borges. Realmente cosas muy interesantes. Ahora, ¿cuánto tiene que ver la palabra con todo lo que uno hace, con lo que le sucede? Y también, qué bueno pensar que el PNL, o la programación neurolingüística, puede estar aplicado al turismo. Al turismo, por favor. Vamos a presentarlo al ingeniero Carlos Sánchez, que está con nosotros, para contarnos un poco acerca de la palabra y del turismo. Bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Buenas tardes. Un placer. Bueno, nos contás un poco de qué se trata el PNL aplicado al turismo, o al negocio del turismo. Sí, sí. Como disciplina, la programación neurolingüística busca generar una sintonía entre las personas para conversar, para llegar a un entendimiento pleno y puro. Y desde ya que el turismo, como todo proceso en el cual la comunicación es fundamental, no queda exento de esto, sino por el contrario. Esta relación que hay entre el turista y el que le presta el servicio. Entonces, encontramos una oportunidad muy interesante para darle herramientas a la gente que se dedica a la industria del turismo, para llegar a conocer la necesidad del cliente y poderlo satisfacer enteramente. Ahora, ¿tiene que ver con el lenguaje de comunicación? Desde el lugar físico, en la comunicación con cada pasajero, con cada turista, ¿con qué tiene que ver este tipo de mensaje o de forma de hablar? En realidad, si lo pensamos desde lo que es la programación neurolingüística, se refiere a todo lo que sea un proceso de comunicación en general. Puede ser la comunicación uno a uno o el entorno. El entorno. A veces, el turista en sí tiene ciertos gustos, por ejemplo, con el lugar, con la gente, con las actividades. O sea, no todos desean todos. Entonces, el entender eso, más allá de la relación que pueda tener el profesional de turismo con el pasajero, con el turista, es crear un ambiente resonante para que éste se sienta cómodo. Y después, en la interacción, termina complementándolo y dándole un valor agregado diferencial. ¿Vos sabés que ahora con el advenimiento de las redes sociales, TripAdvisor, el tema de la gestión, la gestión de calidad y lo que es reputación online, se vuelve para los turistas una herramienta fundamental. Y lo que él está haciendo, y con su grupo de trabajo, con Sandra Mendoza también, es importantísimo porque, de alguna manera, optimiza el tema de la gestión de calidad y la reputación online que hoy en día es vital. Exactamente. La sensación que termina transmitiendo, tanto sea un hotel, como sea un viaje, como sea el espacio donde uno va a adquirir el producto, genera en el pasajero no solamente esta ilusión de hacer su viaje, sino esta sensación de cómo entendieron lo que yo necesitaba. Inmediatamente eso es volcado en las redes, sea bueno o sea malo. Entonces, buscamos con esto, no tal vez poner un parche para que digan cosas lindas de mí, sino generar una experiencia distinta para que el pasajero naturalmente comparta esta experiencia a través de las redes. Para que el estudio lo pueda decir. Exactamente. Ahora, me parece que lo que la gente quiere, y hubo un estudio hace poco acerca de esto, es una linda experiencia. O sea, cuando se pensaba, si en realidad el dinero, cuando se invierte en un bien, o se invierte en placer, en pasarla bien, la gente prefiere eso, porque son experiencias inolvidables. Es un viaje con tu mujer, con tu hijo, digamos, esos viajes no se olvidan nunca, ¿no? ¿Ustedes tratan de focalizar acerca de esto, de tener lindas experiencias? Es que exactamente, es que justamente esa es la idea que vos preguntabas respecto al lenguaje. Esto de que yo me comunique, no solamente con la gente que me presta el servicio, sino que yo vea, dentro de lo que estoy vivenciando, que satisfaga mi necesidad, y que finalmente lo tenga en el recuerdo. Puede ser que igualmente eso ocurra. Ahora, si encima quien me presta el servicio está atento a eso, eso termina coronando de alguna forma toda la experiencia. Quiere que la pase bien. Que la pase bien y que lo disfrute. Claro, y está atento a eso. Y que lo disfrute, pero no que lo disfrute como yo, que presto el servicio, quiero que lo disfrute, sino como él quiere disfrutarlo. Y entender eso es clave. Y eso se hace en pasos muy sencillos, en los primeros dos, tres minutos de conversación. No hacerlo puede costar muy caro. Hacerlo puede generar este extra para que yo quiera volver o quiera hablar bien de esto, y encima que me lleve esta experiencia. Esto, perdón, ¿tiene que ver con una charla? ¿Con la persona? ¿Con el cliente? ¿Con qué tiene que ver? Digo, ¿cómo sacás esto que la persona quiere? Que seguramente lo que vos querés, para descanso, es distinto a lo que quieres, lo que quiero yo. Cada uno tiene como su ideal, ¿no? Así es. Y en el hablar yo lo comunico. Entender, no solamente el lenguaje. Cuando hablamos del lenguaje, no solamente hablamos de las palabras, sino el lenguaje corporal, que es el 93% de la comunicación. Es el lenguaje corporal. Entender ese lenguaje corporal, o entender qué significa para la persona, o qué espera la persona a través de las palabras que dice, se sienta frente a una empresa de turismo y habla del lugar que quiere conocer, entonces ya claramente está refiriendo a su deseo de conocer lugares, otros, qué personas hay, qué actividades hay, cómo puedo aprovechar el tiempo. En cada palabra se están expresando los deseos, y el profesional que entiende esto es instantáneo, la forma de dar la respuesta, y que termine diciendo, me entendiste. Claro, tiene que estar canchero, ¿no? Para eso se entrena, y es un poco lo que... El 3 de diciembre, en el Hotel Las Cepas, hay un seminario que vos desarrollás, junto con Sandra Mendoza, para los actores de turismo, agencias de viaje, hotelería, profesionales de turismo. ¿De qué se va a enterar la cosa? ¿De qué herramientas van a exponer, o cómo van a trabajar? Esa media jornada, creo que es, ¿no? Sí, es una media jornada por la mañana. Justamente vamos a trabajar sobre algunas claves que tienen que ver la comunicación o verbal de las otras personas, para entender, de alguna manera, en terminología de programación neurolingüística, su mapa mental, y poder responder en forma directa a esa necesidad. Que, por otro lado, la persona que lo recibe dice, ¿cómo lo supo? Me leíste el pensamiento. En realidad, leí tu corporalidad, leí tu lenguaje, y simplemente respondí a eso. Vamos a ver, por supuesto, es una media jornada, vamos a dar algunas herramientas básicas, que no por ser básicas son menos importantes, son claves. Son el 80% del componente que hace el diferencial, lo vamos a ver en esa media jornada, y después, bueno, la tarea de la persona que participa, de poder seguir capacitándose, practicándolo y demás. Pero una jornada muy intensa, muy divertida. ¿Cómo se describe la gente? ¿Cómo tiene que hacer la gente que está viendo y tiene ganas de participar de esta charla, de este evento? Les vamos a compartir la dirección que la van a... www.contextoturistico.com.ar y tienen toda la información. Perfecto. Y si no, Hotel Las Cepas, que allí Daniel Brieb también tiene toda la información, www.hotellascepas.com.ar Ahora, pensaba en la gestualidad que vos decías, por ejemplo, la empatía. Cuando una persona, de repente, vos ves a una persona y estás frente a esa persona y pones las manos, una tonta tonta, pero las manos, de la misma manera, estás creando un vínculo, ¿no? Está haciendo. Pero un vínculo no verbal. Es no verbal y, podríamos decirlo, para que se entienda más fácilmente, es inconsciente. Claro. Se genera un espacio de confianza entre las personas que hacen esto. De hecho, pensémoslo al revés. Cuando dos amigos están conversando y se produce esa magia en la comunicación, en donde uno los ve de afuera y están danzando en el hablar, cuando prestamos atención a lo que hacen, hacen esto. Se mueven igual, utilizan las mismas palabras, se ponen físicamente de la misma manera, utilizan el mismo tono de voz. Eso se produce en forma natural, lo podemos ver hoy en un bar, en una conversación y demás. Ahora, extraer eso, poderlo modelar y comunicárselo a alguien para que lo pueda aplicar, hace la diferencia. Y se genera este mismo espacio de confianza, es decir, no sé lo que me entendiste, sino que confía en lo que me estás diciendo. Claro, exactamente. Esa es la magia de eso. Interesante, el seminario. Entonces es el martes 3 de diciembre. El martes 3 de diciembre es el último que vamos a hacer este año, con lo cual, y tenemos de alguna forma cupos limitados, porque es un taller en donde se hace mucha vivencia, se participa mucho. No es un seminario muy masivo, es algo más selectivo y que trabajamos mucho. Entonces hay que poner mucho el cuerpo ahí y se llevan puesta la herramienta y se llevan una experiencia, que no solamente les va a servir para su trabajo, sino para la vida. Para la vida, eso. Definitivamente. Porque digo, esas cosas te sirven para todo. Para todo. Para siempre. No te olvidas, son cosas que no te olvidas más. No te las olvidas más, más allá de que las apliques o no, los vas a tener presentes cuando alguien diga, mira, o escuchame, o no me gusta. O sea, cada una de esas palabras significa cosas distintas y entenderlas y ponerlas en práctica hace la diferencia. Porque para las entrevistas, por ejemplo, el PNL es fundamental. Es fundamental. Es fundamental. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Por favor, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, Fer, hacemos una pequeña pausita y nos vamos a la India. Nos vamos a la India. Nos vamos a la India. Ya volvemos. Tión de peso. Rejuvenecimiento biológico. Relax. La posada del Kenti. Medical Spa and Resort. www.kenti.com 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 Estamos con el embajador de India en la Argentina, Amarendra Catuá. Porque hay un evento súper importante que se está haciendo, se realizó en estos días y queremos que nos cuente todo, ¿no es cierto, Fernando? Sí, la verdad que espectacular. Espectacular. Así que, bueno, Amarendra, bienvenido. Muchas gracias. Un placer, ¿eh? Un honor para nosotros. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, primero vamos a hablar un poco acerca de este festival, que ya es la quinta edición en Argentina, para contar un poquito a la gente de qué se trata, qué se quiere mostrar de India. Es un quinta festival de la India que incluye 40 eventos, que incluye cosas de comercio entre India y Argentina, promoción de turismo, deportes, hay exposición y venta de cosas artesanías de India, tenemos 20 artesanos que demuestran cómo producen cosas en India para dar una encenaza acá, y tenemos también muchos eventos de danza clásicas de la India, yoga y sobre Ayurveda. Es una nuestra apoyo para... Es una expresión de amor entre India y Argentina. Hay una relación de amor, me parece. Me parece que son países que se quieren, ¿no? Esto, quizás desde lo espiritual, desde... me parece que hay unión de Argentina hacia India. Sí, siempre teníamos una relación buena en zonas culturales y espirituales. Y espirituales. Pero ahora debemos que cooperar porque el futuro del mundo depende sobre cinco países, India, China, Brasil, Argentina, África y de Zúbri. Sí. Y por eso ustedes también tenían como una especie de posibilidad de generar comercio, ¿no? ¿Es posible generar comercio entre Argentina e India? Sí, hemos aumentado... Año pasado va que comercio de Argentina con 80 países. Con India aumenta 12%. Ah, muy bien. Nuestra exportación de, por ejemplo, productos de aceite de soja es 1.800 millones de dólares. Ajá. De girasoles, 45 millones de dólares. Y tenemos una acción plan con regiones. Llevamos cuatro gobernadores de Argentina cada seis meses a India. Sí. Con delegación empresarial. Existe mucha aflicción y una relación buena entre India y Argentina. Ahora debemos que dar contenido en zonas comerciales, zonas de ciencia-tecnología, zonas de cooperación de turismo. Claro. Ahí trabajamos. Amarendra, y en Argentina los intereses, más allá del turismo, que están desarrollándose en Argentina en temas de empresas, ¿en dónde están ustedes y cuáles son los intereses económicos que están desarrollando en Argentina? El problema es que hay una distancia. Nuestra relación es limitada en zonas de cultural, espiritual y intercambio en estos sectores. Sí. En ese segmento, sí. Ahora queremos conjuntar esto con relaciones comerciales bilaterales. Hay muchos productos en Argentina que India puede comprar. India es un país de 1.200 millones de habitantes. Por supuesto. Y Argentina es un superpoder de productos agrícola. Pero, ¿por qué no hay conocimiento entre empresarios argentinos sobre el mercado hindú? Es nuestro proyecto para conjuntar ellos, empresarios argentinos con hindús. También para traer inversión hindú acá en Argentina. Ahora solamente tenemos una inversión de 2.000 millones de dólares. Con países pequeños, con Perú, Bolivia, tenemos más. Entonces, Argentina tiene todos los productos. Sector minería, sector petrolera, sector de agricultura. Y cuáles serían los que ustedes ven que podrían ser productos interesantes para India, pero que todavía no se comercializan. Desde Argentina a India. Sí, porque ambos gobiernos deben institucionar estas relaciones. Claro. Hace poco tiempo estuve con el canciller Timerman en India para establecer una reunión de comisión mixta. Claro. Més pasado firmamos un acuerdo con el ministro Baraño sobre cooperación en el sector de ciencia y tecnología. Y también visitas de gobernadores apoyan mucho. Claro. Por ejemplo, durante visita de gobernador de Mendoza, firmamos un joint venture para producir lentes intraoculares con tecnología y fondo hindú con Dr. Saldívar en Mendoza. ¡Ay, qué bueno! Sí. De eminencia de Mendoza, el mejor doctor especialista en ojos. ¡Qué bien, qué bien! Y qué puede, o sea, yo decía de Argentina hacia India. Y de India a Argentina, además de lo cultural y de lo espiritual, digo, ¿qué nos faltaría que podamos conocer o que pueda ser interesante para nosotros? Ambos países son países con unidad en diversidad. En zonas comerciales podemos identificar productos para exportación, importación después, después problema de macroeconomía. No es prioridad de India ahora. Segundo, para atraer inversión. Tocera, para aumentar nuestro turismo. Ahora recibimos 12.000 turistas argentinos en India, 8.000 turistas hindúes en Argentina. Podemos aumentar, porque ahora tenemos vuelos de Emirates, vuelos de Qatar y son baratos. No necesita viajar vía Europa y Estados Unidos, que era caro. Claro, es verdad. Ahora, vemos estas imágenes, ¿no, Fer? Que son impresionantes. La verdad que es espectacular. Vamos a ver si las podemos ver a pleno. Bueno, esto que estamos viendo, ¿qué sería, Marendra? Estamos viendo estas imágenes. Es imágenes del sur. ¿Por qué India, como Argentina, es una unidad en diversidad? Hay montañas, hay turismo de yoga, hay turismo de budismo, hay turismo de mar, porque India en tamaño es número 7, Argentina es 8. Tenemos el mismo tipo de diversidad. Pero estamos ahí. Y me encanta el increíble, Incredible India, ¿no? El eslogan... Es un logo del Ministerio de Turismo de la India. Es muy lindo. Sí. Porque es increíble. Realmente sucede todo. Sucede todo. También la industria del cine ha crecido mucho, ¿no? Sí. India produce 3.000 películas en número. Claro. Y ahora intentamos para traer Bollywood para producir películas en Argentina. Ajá. Porque cada película es de 3 horas y hay cantos y músicas y baile. Entonces hay buenísimos lugares en Argentina. Intentamos traer nuestra industria acá. Sí, sería genial porque realmente, bueno, son muy buenas, son súper producciones. También ayudará en promoción del turismo. Y también da promoción del turismo, claramente. Y decía 18.000 argentinos, perdón, al revés, 18.000 argentinos que fueron a India. Viajaron a India. Y 8.000 indios que vienen a Argentina. A Argentina. Y esto fue en el último año, digamos, con la posibilidad de Emirates que vuela y de Qatar, creo que es. Vuela en directo a Buenos Aires, San Pablo y ya del lugar India también. El licenciado también es para nuestra participación en una escala muy larga en FIT todos los años. Claro. Traemos cuatro ministros de provincias de la India y 50 agencias de viajes de la India cada año. Es una larga... Porque necesita diseminar información. Por ejemplo, en India no conocen. Hay Bariloche, hay Iguazu, hay Valle de la Luna. Ellos no conocen. Claro, todo lo que tiene Argentina también para ser conocido por el mundo. Realmente es un país también increíble, ¿no? Eso es verdad. Ahora, también veíamos el hecho de la comida. Y ahora vamos a mostrar algo de la comida. Que en este evento, en este festival de la India, también había una parte para la gastronomía. Sí, hay un festival de comida hindu en Hotel Saraton para cinco días. Vamos a... Permiso, voy a mostrar esta imagen. Sí, ahí está. Vemos algo de la comida. Aquí, ahí está. ¿Con picante y sin picante? ¿Con picante o sin picante la comida de la India? Depende. Hay ambos. Hay dos chefs, maestros de un hotel hindu, que llegan acá y trabajan para cinco o seis días con Saraton. Y todos los días, ellos designan un restaurante como restaurante hindu. Ajá. Hablaban de lo espiritual y en el parque, en los parques de Palermo hubo un evento espectacular en lo que tiene que ver con la cosa espiritual, ¿no? Dos eventos. Dos eventos. Por la mañana, es evento de yoga. Porque en Argentina hay una gran popularidad para yoga. Sí. Ustedes tienen... Sí. A mí me encanta también, pero digo, pero fue increíble la convocatoria del OM, de este evento que se hizo, ¿no? Y Argentina tiene 326 asociaciones de yoga. Claro. Y conjuntamos 20 con el gobierno de la ciudad para producir un seminario y demostración sobre yoga. Y por la tarde teníamos una fiesta de Bollywood. Claro. Invitamos grupos de Plata, de Córdoba, de Mendoza, 200. Todos los mujeres de Argentina bailan música, danza Bollywood. En el parque Palermo. Y participaron dos mil personas. Sí, sí, ¿no? Fue muy, muy exitoso. Realmente. De verdad que interesantísimo. Y además los colores, el vestuario, digamos, hay todas... Vamos a mostrar esta imagen, por ejemplo, ¿no? Que veíamos el... En la presentación que hicieron días pasados... Miren lo que es este, ¿no? El vestuario es increíble. Sí, la verdad que está rey. Ahí está. Buenísimo. Bello, bello. Es también una bailarina argentina. ¿Es una bailarina? Ah, mira. Argentina, no sé. No, lo que quería comentarle a Marendra es que estuvo el secretario de Turismo de la India en la presentación, o el ministro de Turismo. Secretario de Turismo y secretario de Textiles estuvieron acá. Claro. Y también tenemos un consejo de promoción de exportación de artesanía. Su jefe también estuvo acá. Ah, estuvieron acá. Sí. Con todas las fuerzas para que Argentina conozca lo que... Acercar a ambos países. ¿Cómo hemos dedicado esta quinta festival para nuestras relaciones? Amarendra, y hablando de acercar a ambos países, para los televidentes que quieran tener, hablabas de las distintas propuestas turísticas que tiene India, para los televidentes que quieran tener información. ¿Cómo pueden ser, más allá de la agencia de viaje en particular? Y hasta para las artesanías, mira lo que es esta artesanía que se vio en el festival, mira lo que son esos zapatos, esos bordados, y qué bueno que hayan venido, ¿no? Los artesanos acá para mostrar cómo es su arte. Increíble, lindísimo. Sí, por ejemplo, nuestra embajada, no trabajas como una embajada, es una oficina de ejecutivo, damos visado, mismo días, con té, café, chocolate libre. ¡Ay, qué bien! Y tenemos todos tipos de información turística en español que podemos proveer en la embajada. Y también tengo dos, nuestro trabajo es para conjuntar todos, para aumentar e intensificar nuestras relaciones. Muy bien, bueno, la verdad, una alegría tenerlo, un placer. Sí, y aparte, seguramente en otros eventos estaremos también con la India.